Mi Dios y yo Hicimos un pacto de amor Él nos echó por su sangre bendita Y yo rendí mi corazón Él en la cruz Cumplió su promesa de amor Su vida entregó por salvarte Pero yo no pude cumplirle a mi Dios Y digno soy De su amor Señor Fue muy capaz De andar en su luz Por eso hoy Te pido llorando Señor Que le digas que adiós En el alma que luchando quiere ser fiel a su amor Un gran abrazo a él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que se mire con senta peor Ya me chivaba su vida en el mar Y al despertar Me di cuenta de mi pecado Y con la que pase mis ojos Que se mire con senta peor Que se mire con senta peor Que se mire con senta peor Como dice Señor Señor Que se mire con senta peor Que se mire con senta peor Que se mire con senta peor Por eso hoy te sigo llorando, Señor, que tengas piedad de mi alma, que luchando quieres ser fiel a tu amor. Que tengas piedad de mi alma, que luchando quieres ser fiel a tu amor, que tengas piedad de mi alma, que luchando quieres ser fiel a tu amor. ¿Qué queremos? Ser fiel a tu amor.